Estimados amigos, bienvenidos a un nuevo video en el que te voy a decir los 10 mejores juegos gratuitos que puedes jugar en la Nintendo Switch. Así es que no te muevas porque es momento de comenzar. ¡Suscríbete al canal! Y en la primera opción nos encontramos con Fortnite, este clásico juego novedoso que ya todos hemos escuchado hablar acerca de él, en donde gana este último jugador que quede con vida tras aterrizar en un mapa y donde se va a enfrentar con otros jugadores, con otras personas a través del mundo. Y pues bueno, este juego justamente va de eso, de que vence el que queda con vida al final de todos. Se comenta que son 100 jugadores, hasta 100 jugadores es el máximo de las personas que pueden competir en Fortnite. Así es que si aún no has jugado Fortnite, este es el momento para adquirirlo completamente gratis en la Nintendo Switch. En la opción número 2 tenemos Pokémon Unite. Este juego ofrece la opción de enfrentarte contra otro equipo, tú vas a formar parte de un equipo que está conformado con diferentes jugadores alrededor del mundo. Y si van a enfrentar a un equipo adversario para ver quiénes son los vencedores, vas a enfrentar a tus Pokémon contra los Pokémon del equipo contrario. Así es que es bastante interesante. En este juego no te dedicas a atrapar Pokémones, que si la Poké bola, a descubrir la historia, a explorar el lugar. No va de eso, sino simplemente va de enfrentamientos entre los Pokémon de tu equipo contra los Pokémon del equipo contrario. Posición número 3 se trata de Fall Gox, este juego divertidísimo, lleno de colores, lleno de aventuras, de música, de diversión, de pistas absurdas, de obstáculos completamente fuera de serie. Así es que si aún no lo has jugado, está completamente gratis para que lo descargues en la eShop. Y aquí vas a poder competir con diferentes jugadores del mundo para que también seas de los primeros en llegar a la meta. Poco a poco van a ir descalificando a los que vayan quedándose en el camino. Así es que Fall Gox es una opción que no te puedes perder, muy divertida para toda la familia. En la posición número 4 nos encontramos con Apex Legends. Este juego se trata de disparos, de enfrentamiento, en donde la gente busca la fama, la gloria y la fortuna para poder seguir disfrutando de esta situación, de este universo en el que estás sumergiéndote. Así es que Apex Legends te va a mantener también al borde del asiento. La verdad es que es bastante detenido. Si aún no lo has jugado, te invito a que lo hagas y que me dejes en los comentarios qué te ha parecido Apex Legends. Posición número 5. Llegamos ya a la mitad de este conteo y aquí nos encontramos con Palia. Justamente aquí para poder explicártelo, yo te diría que es una mezcla entre Fortnite y Animal Crossing. La verdad es que yo soy muy fan de Animal Crossing y en este juego vas a poder pescar, cocinar, explorar, construir, ir adquiriendo elementos, ir descubriendo ese mundo en el que te encuentras en Palia. Así es que también es muy recomendable, está completamente gratuito para que lo tengas en la Nintendo Switch. Descárgalo a través de la eShop para que puedas disfrutar de Palia. En el lugar número 6 nos encontramos con Overwatch 2. En este juego, justamente de aventura, de disparos, vas a tener que enfrentarte en intensas batallas, a través de equipos, en solitario, como quieras disfrutarlo, pero te la vas a pasar totalmente entretenido en este juego porque te va a mantener al borde del asiento, al igual que otros juegos que te he mencionado anteriormente. Así es que Overwatch 2 también está disponible completamente gratis a través de la Nintendo Switch para que puedas disfrutarlo, para que vivas estas aventuras, estas épicas batallas y disfrutes de horas de entretenimiento pues extremo totalmente. Descárgalo ya. Posición número 7 nos encontramos con uno de los pocos videojuegos creados por Nintendo que se encuentra completamente gratis para descargar a través de la eShop y se trata de Super Kirby Clash. Este juego es de acción completamente, es una especie como de Super Smash Bros. en donde vamos a enfrentarnos con diferentes personajes, diferentes jefes, diferentes momentos de batalla que nos van a mantener también muy entretenidos, muy pegados a nuestro control, a nuestra televisión, a la pantalla de la Nintendo Switch para poder disfrutar de estas batallas épicas con esta bola rosita tan famosa de Nintendo que es Kirby. Así es que yo te recomiendo también Super Kirby Clash. Posición número 8 nos encontramos con Disney Speedstorm que este es básicamente el Mario Kart de Disney con todos los personajes de Disney y de Pixar en donde vas a poder competir con el personaje que tú quieras, el que esté disponible porque principalmente para la opción de descarga gratuita no todos los personajes están disponibles pero vas a empezar con Mickey y poco a poco se van a ir añadiendo diferentes personajes así es que en este videojuego vas a poder disfrutar de esos personajes que tanto has querido a lo largo de las diferentes películas tanto de Disney como de Pixar y también está como muy recomendable, cada personaje tiene habilidades diferentes para poder realizar estas carreras. Y muy al estilo de Mario Kart, en cada carrera vas a tener diferentes poderes, diferentes power-ups que van a ayudarte y van a convertir el juego todavía más divertido y más difícil y para que también termines enojado con las personas con las que vas a competir en este videojuego. Disney Speedstorm también está completamente gratis en la eShop de Nintendo. Posición número 9, estamos a punto de terminar con esta lista, nos encontramos con Asphalt 9 justamente, que es esta opción de carreras, carreras en Super HD, no sé si están en 4K pero la verdad es que se ven fascinantes, los vehículos, las pistas, todo lo que tiene que ver con la cinemática del juego, aquí vas a poder subirte a carros súper importantes como Ferrari, Lamborghini, Porsche y la verdad es que es muy entretenido, si te gustan los juegos de carreras, creo que Asphalt 9 es imperdible y también lo puedes descargar completamente gratis en la Nintendo Switch. Y en la posición número 10 nos encontramos con Warface, este es básicamente el Call of Duty que está completamente gratis para descarga en Nintendo Switch a través de la eShop, así es que Warface te va a mantener justamente al borde del asiento también, porque es un juego de disparos en primera persona, en donde vas a poder hacer equipos, vas a cumplir misiones, vas a explorar el mundo en el que te encuentras y la verdad es que también está como bastante entretenido, si aún no lo has probado, te invito a que lo hagas o que veas videos relacionados sobre Warface. Y es así como llegamos al final de este video, espero que te haya servido, si es así por favor demuéstralo con un hermoso me gusta, déjame tus comentarios para estar conversando al respecto sobre los videojuegos que sueles dedicarle horas en la Nintendo Switch. Y pues nada, por favor te invito a que te suscribas a mi canal para más contenido relacionado, déjame sugerencias sobre qué otros videos, qué otros juegos puedo incluir en este tipo de videos de contenido. Y pues nada, yo soy Oscar Bay, te mando un abrazo muy fuerte, nos vemos en el siguiente video, vamos a jugar a la Nintendo Switch con videojuegos gratis, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!